bueno que estamos en él como es el tercero si el tercer capítulo de esta serie loca 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 de juegos raros que no o sea es la tercera parte del primer capítulo o sea sería el juego la tercera parte del un fair platformer que existe y bueno no sé qué hay que hacer acá la verdad pero toquen los carteles que todavía no los leí y ucan bouse of en mis heads se puede saltar de las casas sigue lo que acaba de hacer y acá se puede suicidar pero no se puede saltar y hay monedas bueno que no se abre ahí no sé qué hacer de dar como una algo escondido acá bueno me parece que tengo que saltar en la cabeza y saltar para arriba más lo más lógico otra es que agarren las monedas no eso no era las monedas no hay que agarrar entonces voy a esperar a longuito bueno no sé qué es eso no sé qué es un rojo raro ahí va ayuda era esto lo que había que hacer y ahora acá me cae una trampa seguramente bueno vamos vamos bien lo pasamos rápido suicide jump para mí que desde acá se llega ah de dos se puede ir epa es decir no sé qué hago tal vez tenga que uno che se me trabo como me morí voy a poner un gorro que me da suerte no eso no, al pedo al pedo que música buenísima a ver, dale, ahí, ahí, dale, dale es más linda esta mierda bien, 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 bien acá me choco con eso acá hay una que se baja a esta moneda se pisa tengo que subirme esa moneda rara que se pisa y después saltar y ahí creo que llego justo bien, salto medio hepástico como siempre pero no ¿por qué me fui para atrás? a ver, acá, una, dos no, espera, ¿por qué no? ¿por qué no? ahí está, justo llegué justo, justo, justo acá me choco con esta todas las monedas solo están rara, rara, rara ¿qué? o le acá no dale no sé cómo hacer bueno, sé que hay que pisar esa moneda primero que todo después yo que se cual es la segunda que hay que pisar todas las monedas son normales resultó esta le va a haber otra obviamente pero ah, la siguiente no es normal dios, si es normal esta ah, no, no, no listo, entonces fueron tres tres más checkmate fate walk ¿se arma solo esto? ¿se arma solo esto? este va más rápido sí, 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 sí toma este código me tengo que escribir acá kkl kk kk kklj h7 este es el nivel 4 mister hey la put ah, ok que calidad pues como bueno, eso era muy epa 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 jaja me rudo me cago iba bien vole 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 bien no bueno, mejoré bastante bastante mucho ah, ya llegué a casa no, no llego tengo que esperar que el pedito pise así no, no así bien mister wait mister wait mister wait ya y ya y ya ay que boludo no me la saldré que boludo no, por qué ahí está ahí está dos tres uy, que boludo que boludo acá piso este agarró esto salto y ya y ya y ya check point check point ah, ya llegué cuando esto hace así es un quilombo hay que pensar esta parte oya que dudó es imposible ay, yo tenia un membro sin verle salta esa entonces ahora me tengo que tirar acá ay ay ya entendí bueno no entendí no entendí hay que ser crack para pasar esto aparte que si no ah, ahí listo ya sé voy a casi bueno tengo que esperar que se salga ya 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 sé listo ya sé uy, ya que boludo puede apurarme no ya no se puede pasar esta parte no se puede no se que pasa ah, ya que boludo nueve minutos de video perdiendo tiempo en esto no, ya entendí no, este no ahí, bajo este cuando suelta este no ah, no huele listo acá ya no puedo pegar nada estoy a favor cuando baja este este gira todo ahora cuando termine este viva gano gane dos niveles en un capítulo en un capítulo solo uno escribo este código y terminamos el video 7645 AK y es el nivel 5 bueno ahora nos está trolleando tanto este mapa pero algo algo siempre 1 habilita y 10 8